La oportuna captura del hijo del Chapo causa sospechas e indiferencia en las redes sociales. Suspicacia e indiferencia generó en las redes sociales, especialmente en Twitter, la detención de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el gordo, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, considerado por Estados Unidos como uno de los capos de la droga más poderosos del mundo. Desde las 11 de la mañana, el rumor sobre la detención del hijo del Chapo corrió en medios electrónicos, especialmente en radio. A partir del mediodía se confirmó la detención en Zapopan, Jalisco, de uno de los hijos del enemigo público número uno en México y Estados Unidos. En compañía de Daniel Beltrán, del Río, en la tarde, la Secretaría de Marina hizo la presentación del gordo, a quien consideraron como el coordinador del movimiento de la mayoría de las drogas enviadas a Estados Unidos. Según el vicealmirante José Luis Vergara Ibarra, director de Comunicación Social de la Secretaría de la Dependencia, el nombre Chapo Guzmán fue uno de los trending topics nacional de este jueves 21, pero los comentarios consideraron este anuncio como un manjar preelectoral para favorecer a la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, o una novela mediática. El rumor sobre la detención del Chapo Guzmán está presente desde enero pasado, un golpe espectacular, como éste se esperaba del gobierno calderonista. Incluso, algunos personajes juraban que ya tenían detenido a Guzmán Loera. Fue tan mencionado por distintos columnistas y comentaristas, que la detención del hijo del Chapo generó decepción en lugar de entusiasmo. Para México Explorer, Luis María Pino.